Hola amigos, ¿cómo están? Pues aquí seguimos con nuestra preciosa Vero, nuestra brujita hermosa desde Chile, ¿verdad Vero? Desde Chile nos acompañas, ¿cómo estás mi preciosa? Cuéntanos, ¿cómo va todo por allá? Bien, con calor, ya tú sabes que el verano entró, el sol entró, ya estamos a la nada de entrar ya al verano, verano, pero ya están haciendo un calor increíble, así que desde esta faja angosta, como dicen, larga y angosta faja de tierra, saludos para todos y seguimos. Qué bonita, y yo acá tapando, pero acá estamos en pleno invierno del otro lado. Oye, qué preciosa, pero vamos a continuar con estos temas tan interesantes y tan difíciles de compartir, Vero, porque se necesita ser muy valiente para hablar así. Entonces, esta es la tercera parte, amigos, si quieren continuar la saga, empiecen con la primera parte, la segunda parte y la tercera parte de estos temas tan maravillosos, estamos hablando de un personaje sumamente especial, muy importante para abrir las conciencias, ¿cómo se llama? Se me fue José Alfredo, ¿qué se iba a decir? No, Salvador Friicedo, me iba a decir José Alfredo Friicedo, no, me acordé. Síguenos con Marisa Hermosa, con lo del matrimonio, se quedó muy intenso ahí. Sí, sí, es que justamente como habíamos hablado en el asunto de los niños, de las familias, ¿te acuerdas? De ese tema, yo siento que él es, si teníamos que hablar de un Cristo, este es un Cristo, estuvo metido ahí, sacó la verdad adelante, yo creo que, como decía mi mamá, como decía, de bohemio y locos, todos tenemos un poco. Y lo que, en mi sentir, es que estos seres traen parte de esas chispas y la van dejando acá para que despertemos. Y eso fue lo que hizo este señor, y nos hizo despertar con toda la información y sus libros, que dejó un gran legado, él y su amigo, ¿cómo se llamaba? Albert, o Andreas, Andreas no se acuerda, pues ya lo vamos a saber, porque Pablo, cuando invitemos a Pablo y conversemos con Pablo, vas a ver que vamos a alucinar. Yo creo que eres aficionado total de las familias de este señor, y ahora que me has estado compartiendo, maravilloso, porque en realidad es eso, destapando, destapando, ¿no?, la caja, para que salga la verdad. Sí, para que salga la verdad. Bueno, esto es lo que hizo el señor, y él dice, habla un poco de un tema y después dice, ya no pienso lo mismo, porque fue descubriendo más cosas. Entonces, bueno, tú hablaste de la huella de carbono, y hoy día lo que se acerca es un tema sobre la temperatura. Están diciendo que van a producir un cambio debido a que no sé qué, porque siempre inventan una historia nueva. Es lo que yo te decía, si partieron con esta cuestión y después siguieron con, porque van buscando todos los animalitos, pasamos por, no sé, el chanchito, el murciélago, después no sé qué, después el monito, después van a venir las cebras de la raya, o las rayas de la cebra, el hipo del hipopótamo, porque a la gente ya no les está creyendo, porque no se ve. Pero ahora vienen con el tema de este cambio ambiental de temperatura. Me da tanta risa esa tontera, porque lo que quieren implementar, y ya está en un lugar, en un lugar de... Hagamos así para que no digamos nada. Si eres buen ciudadano o mal ciudadano, ¿cuántas lechugas comiste? Ah, comiste dos veces esta semana, no creo buen ciudadano, porque le estás lastimando al planeta. Es tremendo lo que está pasando, sí, los créditos, los créditos. Exacto, si eres bueno o mal ciudadano. Si tienes muchos hijos, estás perjudicando al planeta por los pañales, por esto, por el otro. ¿Cuánto alcohol bebiste esta semana, por esto, por esto? Señores, señoras, amigos, amores míos, de verdad, de todo corazón. Si en este minuto tomáramos la cantidad que ellos dicen que hay de gente en el planeta, y las trajéramos todos por acá, ahora que estamos en verano y hay solcita, vénganse todos por acá, y nos pusiéramos todos a un metro, uno del otro, todo el planeta estaría viviendo acá en Chile. Porque la misma cantidad de kilómetros, ¿sabías tú? O si los pusiéramos en Dallas, creo, en Dallas, todos, y no sobre espacio. Ahí estaríamos más lejanos. Aquí estaríamos a un metro de distancia. ¡Qué calor humano, diría yo! Pero imagínate, a un metro de distancia cabe todo el mundo acá. Y Chile es angusto y flaquito, flaquito. Pero es flaquito comparado con todo. Si yo pesco a Chile y lo pongo en total de Rusia, Chile nos alcanza todo el espacio de la parte más larga de Rusia. Y cabríamos todos ahí. Entonces yo me pregunto, si hice ese cálculo así, ignorante como soy, así, ¿dónde estoy? Hago ese cálculo y me hace eso. Imagínate la cantidad de basura. Pusimos con todos los años, 200 años de basura con mi hija. Hicimos todo el cálculo y no ocupamos ni siquiera un cuarto de Argentina lleno de basura. Pero ni siquiera es tan alto. Entonces, todo es una mentira porque no pensamos. Porque no cuestionamos. Ellos nos dicen algo y nosotros lo creemos. No es así. No es así. Empecemos a pensar un poquito. Fíjate que cuando yo estaba en el colegio y era chiquitita, era súper buena para las ciencias naturales, se llamaba ese ramo. Y viene y me dice la profesora, me estaba explicando, de que nosotros nos resfriamos por culpa de los bichitos. Pero decía que ese bichito salía de ti y caía pum y se moría. Pero ahora este bichito vuela, muta, revive. Cuando toque el aire, ¿verdad? Cuando toque el aire. Ah, mira, a ver. Mira, sí, yo hice, recordando ahorita ya hace tiempo, en esos tiempos un video muy bueno, donde yo le digo a las personas, porque no puedes hablar tanto, ya ves. Cuando estos bichos, pues, van hacia adentro, ¿no? Están adentro. Sí, sí. Nosotros somos virus, nosotros somos bacterias, ¿no? Entonces, está adentro de ti, donde vive, en la humedad, ¿no? En los pulmones, ahí se aloja. Por eso muchas personas con enfermedades respiratorias, tristemente, fallecieron. Se aloja allí. Entonces, cuando te ponen esto, ¿qué es lo que estás haciendo? No estás respirando. Entonces, estás respirando tu propia basura. El virus, la bacteria, está creciendo más. Entonces, si tú te quitas esto, lógico, lo expulsas, sobre todo si tomas el sol, que es una maravillosa vitamina, que me han censurado, fíjate, de dedo, esa maravillosa vitamina que provocó que muchas, se les encontró una deficiencia, precisamente, al 95% de las personas que tenían deficiencia de esa vitamina. De los dedos. Sí, y todo estaba totalmente comprobado por doctores, todo, de universidades y todo. Pero me quitaron ese video. Por eso ahorita estoy hablando así medio raro, ¿no? Pero... Sí, no, 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 hablemos raro nomás. Es buen entendedor. La universidad, este, totalmente lo, 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 ¿cómo se dice? Lo comprobó. Entonces, cuando tú lo dejas a salir, pues muere en el aire. Pero así, no te digo que yo tenía re buenas notas, decía la profesora, que todos los bichos, todos los bichos son anaeróbicos, menos la cándida. Pero la cándida está alojada en nuestro colon. Cuando hay mucha población de cándida, tú no puedes bajar de peso, ¿ya? Y tienes exceso y eso te provoca alergia. Pero es una cuestión de que es usar un poquito la mente y pensemos un poquito. Pero esta gente no nos deja pensar. Y si tú dices esto, eres conspiranoica, eres mentirosa, eres un montón de cosas. Y ellos nos han mentido. Toda la pomá que nos vendieron, y esto lo digo, y lo pueden buscar. Ellos dijeron bien claro, en el artículo 23 o 26 de la página que tiene esta agencia de cuatro, que vive tirando palomitas al cielo. Y pide un montón de dinero para que toda la gente dice, no, por los impuestos, porque está, por la ciencia. Y entonces mandan estas palomitas, ¿cachai? Arriba, y esas palomitas caen, y hay fotos que han caído porque en el fondo nunca salen, nunca atraviesan la cúpula. Y nos mintieron de que habían ido ahí, a la lucecita de la noche. Es mentira. ¿Por qué? Y es muy simple. Ellos lo publicaron, está en su escrito. ¿Y por qué lo hicieron? Porque podía venir un científico independiente y demandarlos por la mentira que estaban diciendo. Y lo dicen bien clarito. No sé si el artículo 23 o el 26, y está publicado en su propia página de esta gran entidad de cuatro letras que hablan de que ellos son los que tiran los... ¿Me entiendes? Entonces, yo te digo, así como nos mintieron es eso, que si ellos lo reconocieran, y aquí voy, porque la gente me dice, bueno, ¿y qué ganamos con que la Tierra sea así o sea así? Y que si podamos salir o no podamos salir. Es muy simple. Si te das cuenta que la Tierra es así, todos sus descubrimientos científicos, entonces tú los entrarías a dudar. ¿Cierto? Y entonces te enojarías porque te sacan de tu esfuerzo impuestos para poder mantenerlo a ellos para que te digan mentiras. ¿Cierto? Entonces no podríamos creer en todos sus estudios, descubrimientos científicos había y por haber, porque entonces sí quedarían en evidencia que hay todo eso y más allá le estáis pagando una cantidad impresionante de millones al CEO y al que viene y al que sigue y al SUP y al secretario y al administrador y a toda esa gente. Es una pantomima. Entonces, más mentira es la famosa huella de carbono. Que los gases de... ¿Sabes tú? El otro día lo subí, la cantidad de gasolina o benzina, no sé cómo llamarlo, ocupa un avión en volar de un lado a otro y esa cantidad que se gastan, ese mismo dinero te serviría a ti como 60 años para producir agricultura en tu campo, en un vuelo, en uno. Entonces, matemáticas simples, usted es matemático, matemáticas simples. Si todo el mundo cabe en Chile, entonces nosotros no estamos contaminando el planeta, primero. Segundo, si todo el mundo que cabe en Chile en 100 años de botar basura... ¿Cuántos saqué yo la cuenta con mi hija? A priori en 80 años de botar basura. Una generación. No alcanzaría a ocupar ni siquiera para arriba. Estoy hablando del ancho, de basura, un cerro no más grande que mi altura. Como dice mi marido, que soy un tapón de artesa, de un taco de un metro. Bueno, ya. Un metro de altura de basura. En 100 años. O sea, una generación. Entonces, en 200 años, porque el último receteo fue hace 200 años, lo tienen demostrado. ¿Vamos realmente a contaminar? Si el sol siempre está, siempre pasa, y lo quieren apagar, no lo pueden apagar, tampoco no podemos ser tan estúpidos, si el sol se está moviendo. Hace un analema, más encima, que lo pueden buscar, que es lo que es, lo que significa, para qué sirve. Entonces, todo es una gran mentira. Y, si nosotros aceptamos, voluntariamente, ahí caemos en el tema. Está permitido engañar. Ellos lo han hecho. ¿Ya? Lo que hace que no se intervenga, es que nosotros aceptemos voluntariamente, digamos, ya, sí, ok, ahí le preste mi brazo para, o le preste mi cuerpo para que sigan viendo cosas, o le sigo pagando el impuesto para que sigan tirando palomitas que vuelan, y vuelan, y vuelan. ¿Cierto? Eso es lo que tenemos que tener. Y lo que estoy diciendo, es, hace un resumen, lo que tú hiciste en tu libro, y tú eres de una generación distinta a la de él, yo soy una generación distinta a la de él, y muchos de nosotros somos generaciones distintas, pero él expuso toda la información desde adentro. Entonces, para que salgamos de esto, lo que tenemos que hacer es empezar a sentir a nuestro corazón, a usar nuestro pensamiento, y darnos cuenta de que lo que la leyenda versus la verdad está por otro lado. Sin embargo, me llama la atención por eso que dices que hay similitudes, es lo que me llama la atención. Mira, yo hice unos videos, pero en relación a lo que tú estás, de hecho, yo tuve una visión, yo vi en el astral que venía como unos tipos helicópteros, y traían como unas cajas, así, unas cajas eran cajas negras, pero esparcían algo, algo esparcían, no sé qué significará, como todo se deja en cuarentena, ¿no? Ese tipo de raras visiones, pero si yo le decía a las personas, cuidado, son hologramas, porque yo vi como en una visión también en el astral, como un ruedo, una plaza de toros, entonces yo vi que había, toda la gente estaba vestida de negro, y era pura gente importante, se nota inmediatamente por la clase, la ropa, los trajes, así muy importante la gente, que estaban en ese ruedo, y iba a empezar el show, y yo pienso, ¿cuál show va a comenzar? Ahí entendí, ¿sabes? Todo es un show, o sea, un show, una mentira enorme, está posicionada sobre el planeta, porque para mí, por eso me cuesta trabajo, hablar de mi libro de Maitreya, y que las personas lo acepten de una forma bien, es ver desde otra perspectiva, la realidad que está viviendo el planeta, no solamente ver la bondad, y la luz que el ser humano tiene, sino también ver su parte oscura, las sombras que tenemos como humanos, las fallas que tenemos como humanos, pero más allá de todo eso, la comprensión, de que al final de cuentas, sí, en mucho, esto que está ahí afuera, el show, o la programación, es porque nosotros mismos lo hemos permitido, pero nos hemos dejado manipular por ciertas conveniencias, por ignorancia, por inconsciencia, como sea, pero hemos sido parte de eso, hemos sido parte de eso, y este video habla de eso, precisamente estos pequeños videitos, de que sí, hay hologramas más allá de eso, hay que tener cuidado con el mundo de las energías, porque no es nada más ir a decir, yo quiero viajar en el astral, no entendemos todavía el mundo de las energías, es muy riesgoso, es muy peligroso, porque sí hay manipulación, es bien diferenciar, cuando te están manipulando la mente, a cuando realmente estás canalizando información, de verdaderos seres, que quieren la liberación, de las almas, que ya pasaron por aquí, y que ven que la humanidad todavía sigue atorada, entonces estos guías sí bajan, espirituales, y te dan un empujón, no te sientes siendo un objeto, cuando sientes esa paz, esa tranquilidad, como tú ahora, Vero, que vienes, con toda esta información, porque estás abriendo la caja de Pandora para otros, entonces desde niña tenías esa percepción, entonces estás haciendo ese canal, para que otra persona reciba esa información, pero tú no te das cuenta de lo maravilloso que estás haciendo, porque vas y desbloqueas a otros, y a otros, y a otros, y se resiste, hay resistencia, hay resistencia, porque estamos acostumbrados a lo mismo, a la misma programación, no es nada fácil compartir estos temas, no es nada fácil, es como decir, él cuando llegó con los mercaderes, les tumbó todo, porque hacía el negocio, igualmente, hablaba de la mentira en varios, en la Biblia, en, ¿cómo se llama?, en Santiago, en Salmo 101, en todas partes habla del engaño, pero no era un mentiroso, él estaba fuera de la caja, y podía ver desde afuera, esto se hace con amor, lo que se te entrega, lo tienes que compartir, no es para ti, es para darlo a otros. Yo me quito el sombrero delante tuyo, de tus conexiones, porque las he visto, las he escuchado, he visto tu información, y he leído tu libro, y me encanta, y me siento honrada, de poder compartir contigo, porque de verdad, lo que tú, tu ser superior, llamémoslo como sea, esa conexión, esa canalización, a mí me ha ayudado mucho, y yo le he compartido, y eso ha ayudado a otras personas, no es que yo haya ayudado, sino que compartir la información, ha ayudado a que ellos salgan adelante, despiértense, conecten, lo que sea, y yo creo que ese es el tema. Trabajo personal, realmente, haz lo que viniste a hacer, no por reconocimiento, porque no venimos, por los reconocimientos del mundo, venimos a ser conocidos, por nosotros mismos. Exacto, es que es tan bonito, lo que acabas de decir, y era yo lo que yo, le dije alguna vez, a un ser que me dijo, no, es que yo hice una conexión, y me mostraron, que yo fui tal o cual persona, yo le dije ya, ¿y de qué te sirve ahora? Si ahora eres Juanito Pérez, vives en tal parte, qué sé yo, o eres María González, y tenía hartos problemas en tu casa, con tu clan, con tu vida, con tu emocionalidad, ¿de qué te sirvió hoy día eso? Es que, porque yo fui importante, no, ese ser fue importante en ese minuto, ahora, sé importante por tu vida, sé importante para ti, ¿cuál es tu aporte? El aporte tiene que ser a nosotros mismos, mi aporte hoy día, es ser, la bruja Ela, o la Vero, y dar esta información, y me voy a acostar contenta, en la noche voy a descansar, después de que di esta información a otro ser, que lo necesitaba, o que andaba buscando una respuesta, y a lo mejor yo fui un instrumento, para que recibiera una respuesta, que lo va a entender a su manera, porque a lo mejor lo que yo dije, no es lo mismo que sintió, pero por ahí va la cosa, te sirvió, sí, entonces no sacamos nada con decir, quiénes fuiste o quién dejaste de ser, hoy día somos quienes somos, y estamos aquí, y tenemos que dar la lucha, para que se termine esto, es en mi sentido, sin embargo, si menciono en el libro, Vero, que también hay personas, que se alinean, a esas conciencias, sabes, que se sienten muy afines, que piensan igual, y hay personas maravillosas aquí, en el planeta tierra, verdaderas esencias de Jesucristo, que tú dices, wow, qué precioso, porque realmente están, recibiendo la energía, de ese ser maravilloso, en algunos casos, yo no puedo decir, que no haya sido, Juan, no haya sido José, en su tiempo lineal, en una vida pasada, probablemente si no fue, en su tiempo lineal, y es la misma alma, que va y viene, pero en muchos casos, no es necesario, tomar el personaje del otro, es crea tu propia vida, tu propia historia, porque sería, no amarnos a nosotros mismos, sería negar, a nosotros mismos, quienes somos, sí, sí, no, y mira, mira, ¿por qué naciste? A ver, si fuiste un ser, tan, tan, ¿cómo lo podemos decir? Tan sublime, iluminado, iluminado, ya, si fuiste un ser tan iluminado, ¿por qué hoy día, no eres capaz, de iluminar tu propia vida? Porque ya fue, y ahora estáis viviendo, mira, una vez, yo estaba reclamando, contra mi jefe, yo soy periodista, arquitectura y ingeniería, ya, y tuve, trabajo muy entretenido, y estaba peleando, yo con mi jefe, vino mi, una amiga, y me dice, que era como maestra mía, porque me enseñó muchas cosas, una mujer sabia, y me dice, yo le digo, ¿cómo pueden dejar a este idiota de jefe? Yo hago más, y me dijo, porque él tiene que aprender a ser jefe, porque tú ya fuiste jefe, y ya sabes lo que significa, y sabes, cómo se voy ahora, y tienes que aprender otro rol, y queda así como, ups, es cierto, la tía tenía razón, entonces, claro, si antes fuiste un súper, no sé qué, bueno, porque te tocó aprender a ser un súper apóstol, por decirlo así, hoy día, te toca ser, la María González, madre de cinco hijos, y viviendo con cuatro pesos, porque algo tienes que aprender, o porque tú te lo impusiste, tú quisiste aprender eso, y eso se puede terminar cuando tú quieras, porque el gran jefe, no impone nada, tú quisiste vivir esa experiencia, entonces, entonces ahora, viva la feliz, y cuando lo entiendas, y lo aceptes, a lo mejor, lo aprendiste en un día, y mañana vas a ser, no sé, te sacaste un premio mayor, y vivís como una reina, te fijas, eso es todo, pero para aquí llevarlo a otro tema, porque tengo que decirte a ti, que tienes que hablar con fulano que vio la luz, pero a lo mejor tú la viste de otra manera, y también te hizo bien, el milagro, para nosotros, el milagro de tener un hijo, traer un hijo al mundo, tú lo sabes muy bien, porque lo viviste, yo también lo viví, muchas hombres a lo mejor no viven esa experiencia, pero también son papás, y también tienen ese milagro hermoso, pero traer una vida, a la vida, ver nacer ese bebé que se crió dentro de ti, es un milagro tan grande, y eso tiene un valor impresionante, y claro, ese rol no se termina nunca, hasta que nos muramos va a seguir ese rol, pero esa experiencia es maravillosa, porque ellos quieren ahora, preocuparse por otro tipo de cosas, si a mí no me interesa ser famosa, no me interesa que el mundo me aplauda, yo hoy día lo que quiero es compartir lo que pienso y siento, para que otra persona que se está cuestionando, a lo mejor me da, me dice, sí, tenés razón, yo pienso lo mismo, y me da otro aporte, y sacamos entre todos esta tarea adelante, no necesitamos un maestro Jesús hoy día, necesitamos una María consciente, necesitamos un Daniel consciente, necesitamos un Edith consciente, y una Vero consciente, para llevar esto adelante, eso es todo, pues muy bonito, ¿verdad? muy bonito, lo que acabas de decir, eso es, así que no perdamos más el tiempo, escuchando, ni entusiasmando gente, que tú, algo tenías que aprender, no perdamos el tiempo peleando, contra un sistema, sigamos creando, desde nosotros, un mundo distinto, no pasando a llevar al otro, y no imponiéndole mi idea, compartan, compartir, eso es, ¿cierto? Sí, 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 es, es muy bonito, acabo de ver, pero no sé quién es esa persona, en un video, donde le dice, uno de los alumnos, le dice, ¿por qué yo tengo que aprender latín y griego? Y él le dice, porque tú contarás la historia, que se ha escondido, es bueno aprender lenguas muertas, el sánscrito, por ejemplo, porque mucho de nuestros orígenes, y mucho de la historia, están en las lenguas muertas, y son pergaminos, información que se ha perdido, o que se ha ocultado a la humanidad, por eso se destruyó la biblioteca de Alejandría, si has escuchado, porque se quiere destruir, la verdadera historia, que hay detrás de todo, de alguna manera, sí necesitamos saber, el origen, de dónde venimos, sí necesitamos, porque son nuestras bases, como humanidad, como raza humana, pero la historia va reintegrándose de nuevo, se va haciendo, la historia cada día que pasamos, se va haciendo una historia nueva, pero si es importante, de conocer de esos escritos, de ahí salieron los evangelios apócrifos, y todos los que nunca se dijeron, y que tienen, que me voy a dar, de verdad, el tiempo de escucharlos todos, pero tiene una verdad absoluta, preciosa, que está muy, muy conectada, a la verdadera fuente original, o sea, el verdadero despertar, a lo que verdaderamente, Jesucristo quiso decir, y que hasta la fecha, por eso es, se cuida la verdad, como una copa frágil, delicada, por eso se cuida la verdad, ¿por qué razón? Porque se pervierte, se corrompe, por eso es grave, por eso es delicado, ver la mentira en las personas, porque mira, lo que han hecho con la historia, por eso hemos estado viendo, tantas mentiras, por eso existe, toda esa falsedad alrededor, que es la que acompaña al ser humano, creyendo, que está viviendo la verdad, pero no es cierto, es una falsedad, también, por eso hay que ser muy delicados, muy, ¿cómo se dirá la palabra?, cuidadosos con esos temas, porque en realidad, este, estamos de alguna forma, también corrompiendo, esto, de lo que nuestros ancestros, de alguna forma, heredaron, para que el planeta, viera de dónde venía, y ahora sí, podamos comprender mejor, a dónde vamos. Mauro Villino, él tradujo la Biblia, y por eso dijo que la Biblia, no tiene nada espiritual, y que en realidad, él buscó toda la información espiritual, y no hay, es un libro de historia, de seres sanguinarios, perdón, pero así, y él, porque él, ni siquiera él es cura, a él, lo, a él, lo contrató, el Vaticano, o sea, el Vaticano, contrató su empresa, donde él trabajaba, porque él, sabía lenguas muertas, y cuando vio la traducción, se dio cuenta, que nada de lo que dice, es lo que dicen los cura, tremendo, tremendo, sí, una de las razones, porque el sacerdote, fue descolmulgado, fue por eso, porque él, sabía de dos, él sabe lenguas, sabe doce lenguas, sabe hebreo, y podía leer la Biblia, tal cual, y dice que lo que se ha hecho, con la Biblia, es una muy mala traducción, eso es lo que ha pasado, exacto, por eso Mauro Viglino, hizo una buena traducción, pero después ya le dijeron, que no necesitaba, pero él tuvo la suerte, de entrar, a la biblioteca del Vaticano, y encontrar mucha información, y le está diciendo, por eso lo tiran basura, y le tiran basura encima, como lo hicieron, Mauro Viglino, Mauro, Mauro Viglino, y dice, es uno de sus libros, es la Biblia no espiritual, y Paul Wallis, es de la misma, de la misma línea, y te va explicando, paso a paso, que la Biblia, es lo que te describe, no es lo que te dice, y otra cosa, y tú que eres así como, ah, impactado, y después Salvador Freicedo, dice, es una receta gourmet, y me cuadra todo, y eso era lo que yo, quería compartir contigo, y tu gente, tremendo, 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 de verdad que sí, Vero, porque ahorita la religión, se están uniendo más, porque dicen que Satanás, anda suelto, y está tratando de tombar, todo lo que es la religión, pero en realidad, no es eso tampoco, no es tampoco, es bonito que la gente, se congregue, y hagan causas buenas, porque hay personas, muy buenas en la religión, que realmente quieren hacer, el bien y ayudar, pero el mucho, se ha corrompido, se ha, se ha prostituido, realmente, lo va a ver, las palabras, de los verdaderos sabios, de los verdaderos maestros, para seguir en el control, todos somos sabios, todos somos maestros, lo vi, en un señor, que estaba lustrando las botas, y yo subí ese video, a mi canal, y es maravilloso, lo que dice él, es increíble, lo que dice, y a mí me gusta, es bonito, pero a mí me gusta decir, que todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos lo mismo, muy lindo lo que dices, pero es bien, gente que sabe más, algo que uno no sabe, porque una vida, no nos alcanza, para saberlo todo, pero por eso, la persona que dice, yo ya sé, ya se perdió, tiene que empezar al punto, otra vez desde el inicio, como dices tú, el cuarto, el quinto poder, es el conocimiento, la información, sí, el quien tiene la información, de todo, quien tiene esos archivos, clasificados, de la verdadera historia, de la humanidad, quien, los poderes ocultos, que siguen, queriendo gobernar, al planeta, pero pues que ya se está acabando, pero que piensas de eso, yo creo, sí, porque yo creo, sí, yo creo que sí, ¿sabes por qué? Porque esta es la tercera guerra mundial, que es entre la luz y la oscuridad, y nosotros, los que tomamos partido, dejamos de ser tibia, y nos vamos hacia la luz, vamos a cambiar todo este, todo este escenario, tengo fe, estamos haciendo historia, qué bonito, qué hermoso, porque sí, así es, la historia se va haciendo desde hoy, así que, hay que dejar las creencias, que nos esclavizan, y hay que abrazarnos, de las creencias, que nos liberan, creer, de crear, exactamente, la liberación, pero esto, esto es como una tertulia maravillosa, donde estamos compartiendo información, y a mí me encanta, traer a nuestra preciosa, brujita Ela de nuevo, es que mucha es la información, pero sí, les puedo compartir, desde lo que yo pienso, y siento de mi corazón, revisen esta información, por algo, estos seres, la transcribieron en el libro, busquen, lean, y empiecen a sentir, con lo que resuenan, no entreguen su poder, pero no permitan, que jueguen con nuestra espiritualidad, no, permitan que, se comercialice con su fe, con la fe de ustedes, y escuchen, lean, y sientan, de verdad, sientan, no hay que pasarle el poder, ni a los políticos, ni a las religiones, las religiones, nunca existieron, es una gran mentira, es una gran falsa, de hecho, los pueblos, si nosotros vamos a los pueblos indígenas, vamos a darnos cuenta, que ellos tenían su conexión con la tierra, y su espiritualidad, pero no tenían religión, ellos vivían perfectamente sin religión, ellos se sanaban solos, y la historia, siempre se traspasaba, del más viejito, al más joven, y siempre iba quedando un sabio, siempre quedaba un sabio, entonces, si eso funcionó, porque hoy día, nosotros tenemos que depender de los demás, por eso les digo, y los vuelvo a repetir, no entreguen su poder a nadie, no se dejen, vender la pomada, de que alguien vio, o habló, con la misma María, porque la historia no es tan así, y que si ustedes tuvieron una conexión, una visión, no se desilusionen, porque su propio conocimiento, y su ser superior, que de alguna manera, lo que ustedes creían, se comunicó con ustedes, y les hizo bien, si les hizo bien, bien, esa es la idea, y, porque hay seres, que no son buenos, eso puedo decir, y eso quería comentar, y te doy mil gracias, Edith, por permitirme compartir, en estos tres videos, que ojalá, le sirvan a nuestros amigos, y, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.